Están intolerables, están recuperando todo el terreno que habían perdido en estos años. Los obreros habíamos conseguido muchas conquistas sociales, todo ese terreno lo están recuperando las empresas con esta excusa, con el miedo, el auténtico terror que tiene la gente a perder su trabajo, que está dispuesta a renunciar a muchos de sus derechos, por tanto, de continuar teniendo un trabajo. Entonces, están aprovechando de todo eso para pasar un rodillo, para pasar a las clases medias, apoyados todos por la clase política también, mediante reformas laborales, mediante leyes nuevas, que cada vez nos están revisando más a todos los ciudadanos. En Callaba quieren echar ahora mismo a 47 personas. Quieren echar a 47 personas de taller, que ahora mismo estamos trabajando 200 gente. En general, этой inició 5.5 personas que no tenemos que poner las empresas, pero eso es un acuerdo como ganar. Hienes que buscando en la página, ahora ya no hay algo que hablamos de theyogenxeos, de una banca de negocios más allá, de ahí, Soberan dauden lankillen soldata, Baitse a España, ayer, que es un tego hartu. Momentuz, gurehere, Najarro gobernúan dago, Eta, datorren, azte azkena edo azteuguna, Bukatuko da EPEA, Erabaki bat, hartxeko. Hago, jarraitxen gara, Egreba, greba, boba, 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 Eta, eta, da, 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 da! Apo 4. Baina aztatzen gara oropora gohagala, Eta, da, egon zantzioa negantzen, Zabutekunizabalt, berra zaharatxiko da azt redan, Zaharatxen gara, erazo, orokor hau, Suflitzen garen eroso hau, Eroso bai politiko, bai ekonomiko, Eta bai legearen aldaketaren erazoa, ...eta sufrirte nariz gara, azken finian, talonezco enpresaria, es. Azken finian, gu, ikusten nariz gara, nola murris tenenia dineta, gure eskubideak, gure esere, gure len bizit eskubideak, gure lan nahi zandeku eskubideak, ...eta, bueno, horren kontra, ba, iaudan. ¿Qué es lo que se hace? Yo te pregunto... Mejor, ahora, cuando me ofreceré y me deje más a lo que este... 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 la reempatía bueno, me ofreció... Esto es lo que te da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!